Lindo día, Dios los bendiga, soy el pastor Saúl Rodríguez, superintendente del Distrito Oriente Norte y pastor de la iglesia del Cayo de Mayave, Templo Peniel. Este es nuestro programa Álito de Esperanza. Al hablar de los tres hombres más trascendentes del Nuevo Testamento, hoy te hablaré del segundo de ellos. ¿Puedes descifrarlo? ¿Quién es? ¿Cómo? Si exactamente ese que estás pensando, dijiste, su nombre es Pedro. Pedro es la forma masculina de Petra, que significa piedra o roca. Era hijo de Jonás, hermano de Andrés, de la ciudad de Capernaum, que tenía como oficio ser pescador. Pedro fue apóstol de Jesucristo y uno de los pilares de la iglesia primitiva. Luego de ser objeto de una linda misericordia, pues era hombre del vulgo. Su relevancia llegó a ser tal, después de su llamamiento, que siempre ocupaba el primer lugar en la lista de los doce apóstoles. Y además, era parte de los tres discípulos más allegados a Jesús. Participó en la resurrección de Lázaro, de la hija de Jairo y en la del hijo de la viuda de Naíro. Pedro fue el único que descifró y expresó que eran a Jesús en Cesarea de Filipos cuando dijo, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Mateo 16, 17. Pedro es el único natural que ha caminado sobre el mar y con el privilegio de hacerlo tomado de la mano de Jesús en medio de Jesús en medio de una tormenta nocturna. Pedro estuvo en el monte de la transfiguración. En la última cena del Señor estuvo en Gexemaní, cerca de Jesús y hasta en el patio de la casa de Caifás, siguiendo a su amado maestro. Pedro, su desafío lo llevó a cruzar la mirada menos deseada de la vida cuando escuchó que el gallo cantó la tercera vez. Pedro, Pedro, si él fue el primero en entrar en la tumba de Jesús para corroborar que su Señor había resucitado entre los muertos. Y aunque negó el Señor, es el apóstol que después de la resurrección Jesús quiere tener un encuentro especial con él. Dijo el Señor, díganle a Pedro que voy a Galilea. Pedro tuvo una relevancia total en la iglesia naciente del Libro de los Hechos. Su mensaje era de arrepentimiento porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En el Espíritu Santo, el predicador escogido para ese evento del Espíritu Santo fue Pedro. Cuando allí predicó un poderoso sermón donde tres mil vidas se convirtieron en ese expectante día. Y luego vuelve a predicar en el pórtico de Salomón y gana cinco mil almas más Hechos 4.4. El Señor lo sacó de la cárcel por medio de su ángel y luego de excarcelado hasta la misma tierra tembló Hechos 4.31. Fue el primer predicador de los gentiles en casa de Cornelio según Hechos 10. Luego de su prisión por causa de su apostolado predicó en Jerusalén, en Antioquía, en Corinto, en el norte de Asia Menor, hasta en Babilonia donde se fundó una y ferviente iglesia primera de Pedro 5.13. Escribió dos sobresalientes pístulas del Nuevo Testamento que llevan su propio nombre. Se dice en los cánones históricos que la información para escribir el libro de Marcos la ofreció Pedro. Es el único humano de quien dice la Biblia que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y en lecho para que al pasar Pedro al menos su sombra cayese sobre ellos. Y al verso 16 de Hechos 5 dice que todos eran sanados. ¡Aleluya! ¡Qué cosa linda! Finalmente, cual privilegio no asignado para cualquier mortal fue ejecutado como mártir por la causa que predicó. Según dice la historia crucificado con la cabeza hacia abajo, porque su grandeza de siervo le decía que no podía morir igual a su señor. ¿Serán necesarios hoy hombres como Pedro? ¿Sí o no? Si su respuesta es afirmativa, le invito a usted mismo que trate hoy de ser esa persona como Pedro. El mundo le necesita a usted. ¡Amén! ¡Paz! 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 Gracias.